Consideremos que es inaceptable lo que pasó ayer y que en ningún momento se puede justificar. Hay que rechazar y condenar la violencia y este tipo de actuaciones siempre. Además, consideramos que es importante que los que practican la violencia y están dispuestos a seguir ejerciendo la violencia, sufran el aislamiento político. Es importante que no tengan ningún tipo de justificación, apoyo o silencio. Que todos les digamos que ya ese periodo ha acabado y que, por lo tanto, rechazamos el uso de la violencia. Por eso, para nosotros sería importante que todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Bilbao condenen, rechacen y aíslen políticamente a las personas que están dispuestas a continuar con la estrategia de la violencia y a ejercer la violencia. Gracias. Gracias. Que no te reías de mí o qué? ¿Ah sí? No me habrán grabado a mí, ¿no? Gracias.